El que va a llegar ahora es Calzadilla, Calzadilla, entra al área, Calzadilla, toca Calzadilla dejando pasar la pelota en la que ocurre en la definición, gol! Gol! De venados! El quinto en la temporada para el... El movimiento ya lo resaltaste tú y puntea simplemente para abatir al arqueo Sebastián Mora. A ver... ¿Quién pasa la pelota? ¿Es el delantero o es el defensa? A ver, a ver, a ver... Muy buena pantalla, para mí es el defensa, el 10, Guzmán, Guzmán, quiero decir López. Fíjate. A mí me parece que es catalán, Uyín. A ver... Sí, con pierna izquierda, ¿no? Ajá, es correcto. Pero...